Mi amor, mi condición, quiero que sea un día hasta que amanezca, dame tu amor Y llena de mi de chacureta, y me llena más cuando me permita de tu amor Y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide Y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide Y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide Y tu calor, quiero que sea un día hasta que amanezca, dame tu amor Y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide Y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide, y no se olvide